Negrita Yo sé que por su aroma tú me darás amorcito Allí eran las flores que cultivo con cariño Yo sé que por su aroma tú me darás amorcito Si tú me sigues te eres feliz toda la vida pensando en ti Si tú me sigues te eres feliz el caminito me da reír El caminito con tu amorcito El caminito mi cariñito Hasta las 4 de la mañana Negrita si tú quieres yo te llevo al caminito Cerquita a la montaña donde pasa el arroyito Negrita si tú quieres yo te llevo al caminito Cerquita a la montaña donde pasa el arroyito A ti eran las flores que cultivo con cariño Yo sé que por su aroma tú me darás amorcito A ti eran las flores que cultivo con cariño Yo sé que por su aroma tú me darás amorcito Si tú me sigues te eres feliz toda la vida pensando en ti Si tú me sigues te eres feliz el caminito me da reír El caminito con tu amorcito El caminito con tu amorcito El caminito con tu amorcito Y aquí está pa' bailar un mar azul Anoche en un sueño tú me diste un beso Anoche en un sueño tú me diste un beso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso A los besos tuyos no les pongo precio A los besos tuyos no les pongo precio A quien, a quien, a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso Me voy patabongo y pronto regreso Y cuando regrese, te daré mil besos ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Suavecito, suavecito ¡Wey! Anoche en un sueño, tú me diste un beso Anoche en un sueño, tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Me voy pa' medallo y pronto regreso Y cuando regrese, te daré mil besos ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Mi sabor, mi amor ¡Wey! ¡Wey!